¿Cuál es el momento en que ser emprendedor es muy difícil? Dentro de que ser emprendedor es muy difícil, hoy en día hay bastantes facilidades. La administración pública va apoyando cada vez más, hay un montón de fondos de capitales convirtiendo en startups, cosas que hace cinco años no existían, pues ahora hay fondos nuevos cada semana. Y creo que ahora es un momento para emprender, es más fácil crear empresas globales, es más fácil acceder a mercados mundiales, entonces creo que el momento es bastante bueno. Gracias.